Este es mi barato señores, yo quiero ver la gente por aquí Oigan hombre una cosa, ven acá La noticia que hayan dado por ahí Quítate fiesta, pon al por el bar Las muchachas de pan, no van pa' allá Con tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan de mirar Y yo me tengo amores comunes Así la fiesta amanece, se verá Y yo me tengo amores comunes Así la fiesta amanece, se verá ¿Dónde está? Quiero ver mi gente navega bailando por ahí Con tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan de mirar Y yo me tengo amores comunes Así la fiesta amanece, se verá Y yo me tengo amores comunes Así la fiesta amanece, se verá Música Música Yo tanto que me la llevo En cuanto de su papá Yo tanto que me la llevo En cuanto de su papá Yo me cancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Yo me cancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Y cuando el rey es alcalde El tiro se baila más Cuando el alcalde llega El tiro se baila más Y yo con mi morenita De la currita pa' allá Y yo con mi morenita